Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Viviana, enamorada, ilusionada, y nada más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada, cada vez más. Viviana, viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada, y nada más. Viviana, enamorada, y nada más. ¡Ay, eres simpaticísimo, Raúl! Los simpáticos son ustedes. No cabe duda que me han alegrado la vida en estos días en Puerto Rico. Pero nosotros estamos de vacaciones y tú no. Se supone que tú has venido a trabajar y no te hemos visto dar golpe en todo el tiempo. Te importa. Yo también ya merecía unas vacaciones. Y qué mejor que festejarlas con ustedes. Sí, pero acuérdate que tenemos que hablar seriamente de ese negocio de las computadoras. ¿De verdad, Gloria? Ya te dije que yo te voy a hacer millonario en un año. Justamente la compañía que represento necesita un representante en México. Vamos a venderlas allá como pan caliente. Vamos a vender cien o doscientas y con eso tendremos una ganancia mínima de... ...de veinticinco o treinta millones de pesos. Tanto, eso y más. Te lo puedo asegurar. Pero, Jorge Armando, tú sabes de restaurantes, no de computadoras, mi amor. Ya aprenderá. Jorge Armando es muy inteligente. Señor Jorge Armando Moncada. Señor Jorge Armando. Sí, yo. Su llamada a México está lista. Puede tomarla en la cabida del hotel. Sí, gracias. Es que he pedido una conferencia con Jaime para ver cómo están las cosas por allá. Con permiso. Le saludas a Jaime. Le preguntas por mi papá, ¿eh? Sí, claro. Dicen que la falta de noticias significa buenas noticias. Sí, lo sé, pero es que lo dejamos muy delicado de salud. Pero estará bien, seguramente. Gloria, ¿sabes que eres una de las mujeres más bellas y más simpáticas que he conocido? Siempre que Jorge Armando nos deja solos. ¿Por alguna razón me dices lo mismo? Es que quisiera que Jorge Armando nos dejara solos durante cuatro o cinco horas para poderte decir todo lo que estoy comenzando a sentir por ti. Vas muy deprisa, Raúl. Siempre ha sido mi táctica. Voy directamente al grano. Eres demasiado audaz. ¿No te das cuenta que soy una mujer casada? Sí. Pero también me doy cuenta de que no eres feliz al lado de Jorge Armando. Toda esa alegría que tratan de aparentar es totalmente falsa. Estás muy equivocado. No, no, Gloria, no. Conozco bastante a las mujeres y también a las parejas. Ustedes dos tratan de quererse a toda costa. Ponen todo lo que está de su parte. Pero en el fondo no se quieren. Se rechazan por alguna razón. Si yo fuera tu confesor, me dirías claramente que Jorge Armando no te satisface como marido. Ay, creí que eras un vendedor de computadoras, no un psicólogo. Tu respuesta me indica que vi en el clavo. Es posible. Pero conste que... que no lo estoy afirmando. ¿Connegando? Ya que estamos encarrilados en esto, lleguemos hasta el fondo de las cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no inventas alguna excusa para podernos ver a solas durante más tiempo? ¿Te has vuelto loco? Es posible. Ya te dije que me pareces una mujer extraordinaria. ¿Y no pienses que estás traicionando a un amigo que acabas de conocer y a quien le estás proponiendo un negocio? Siempre he separado mis negocios de mi vida privada. Con Jorge Armando puedo hacer un negocio fabuloso. En cambio a ti, puedo hacerte la mujer más feliz de la creación. ¿Sabes que eres un vanidoso? A las pruebas me remito. ¿Quieres hacer la prueba? Julio. 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 Julio 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 Señora Celestia Doña Agustias Marcelo Marcelo ven Doña Agustias que tiene Marcelo Es que a partir del conocimiento no reacciona No es posible Que horror Julio que me está en la casa Hay que recostarla No sé algo Yo soy un hombre bastante fuerte ¿Podemos entre los dos? Ven Todo está bien en México Los restaurantes marchan bien Todo está tranquilo Y tu papá se encuentra perfectamente Sí, pero de cualquier manera Hoy en la noche quiero hablar con él Ah, me dice Jaime que me puso ayer en el avión periódicos de México Y mañana los vamos a recibir Qué bien, quiero enterarme de los chisles de sociedad ¿Los periódicos de México? ¿Para qué? Cuando está uno de vacaciones debe olvidarse de todo lo de su propio país Bueno, a mí me gusta estar enterado de lo que sucede en mi tierra Tengo años de no leer un periódico de México Ni siquiera de Los Ángeles Donde está la casa matriz donde trabajo Mientras no me avisen que estoy cesado Todo lo demás no me importa Bueno, ¿y de qué hablaron durante mi ausencia? Espero que no hayas coqueteado con mi mujer, ¿verdad? Eso es lo que hice, mi querido Jorge Armando ¿Quién te manda a tener una mujer tan hermosa y tan agradable? Me saqué la lotería cuando me casé con él Oye, pero sigamos hablando del negocio este de las computadoras, ¿no? Ay, no Si van a hablar de eso, yo francamente me voy al salón de belleza, ¿eh? Los encontraré a la hora de la comida en la playa Chao, mi amor Chao Nos vemos, Raúl Hasta luego, Gloria Realmente es una mujer encantadora ¿Sabes que me enseñe, eh? Tú sabes que yo soy incapaz, Jorge Armando Después de lo bien que se han portado conmigo Lo único que quiero es contribuir a esa amistad Proponiéndote un negocio ¿Te imaginas que llegues con tu suegro y le digas Don Anselmo? La confianza que ha depositado en mí Se ha superado con creces He triplicado su fortuna ¿Tú sabes lo que es la fortuna de Don Anselmo para triplicarla? Me la imagino Pero también sé el negocio de las computadoras Que es el negocio más noble que existe Pues sí, lo sé, pero ¿Cómo podría introducir en México ese negocio? Muy fácil Bastará con que estés dispuesto a invertir un capital fuerte Para que, al cabo de seis meses Duplicarlo Y después Triplicarlo Y voy a demostrártelo ahora mismo Acompáñame Señor, le dejo esto para que lo firme Ahora no tengo tiempo Atiendo a un amigo Está bien, señor Ah, lo llamaron de Nueva York De Brasil y de Jamaica Y mañana a las ocho tiene una conferencia telefónica con el vicepresidente Gracias, Pérez, puede irse Yo cerraré No, señor Yo esperaré en el interior Mi deber es cerrar No, el suyo ¿Qué te parece? Es un negocio para llenarse de oro ¿Crees que en México es el éxito que dices? Ya lo verás Te haré rico, Jorge Armando Muy rico ¿Y a cuánto ascenderá el capital inicial? Bueno, según la magnitud de las ventas que querramos hacer Creo que podremos comenzar con unos 10 o 12 millones 10 o 12 millones No me vas a decir que no los tienes No, yo no Pero tu suegro, sí Tú manejas todas las cuentas Sí Bueno, en principio Me interesa la idea Magnífico Mi querido socio No entiendo qué es lo que tiene Viviana No lo puedo comprender No recobra el conocimiento ¿Y dices que en cuanto salió la señora Beatriz Y entraste a la sala ¿Ya estaba inconsciente? Sí, así es ¿Tú crees que haya sido por algo que le dijo esa mujer? No sé, no sé No lo sé Tendría que haberle dicho algo Lo que más me angusta es que el doctor Montiel está fuera de México Pero el doctor que usted llamó es muy bueno Es maestro suyo de la facultad, ¿no? Sí, es uno de los mejores Pero el doctor Montiel la conoce desde hace muchos años El doctor la recuperará, estoy seguro Julio, el médico quiere verte Voy para allá Voy con usted Haremos todo lo posible por sacar a tu abuelita de ese estado Ay... Abuela Ay, no No puede ser Eso es mentira Es una horrible mentira Ay... Que salgan Que salgan de esta habitación Que salgan Que salgan de inmediato Pero, ¿quién es, señora? ¿Quién es? Viviana No quiero verla Que salgan Que salgan de inmediato Señorita, ¿quiere hacerme el favor de salir de la habitación? Sí, doctor Está bien Julio Sí, abuela Aquí estoy No quiero verte No quiero verte No quiero verte No quiero verte Quítate No quiero verte Quítate de mi presencia No quiero verte Soy yo, Julio Ay... Que salga Que salgas Que salgas inmediatamente ¿Pero qué estás diciendo, abuela? Julio Será mejor que la oiga Es que no comprendo, doctor Que salga Que salga Que salga Que salga de aquí Que salga Que salga Doctor, ¿pero por qué reaccionaste? No sé Seguramente está bajo los efectos del ataque que tuvo Quiera Dios que no sea un ataque cerebral y confunda las cosas Porque entonces puede llegar a odiar a las gentes que más quiso No No No, doctor No estoy tan enferma como usted dice No No estoy enferma Bueno, cálmese Señora, cálmese No, cálmese No estoy enferma Cálmese Puedo preguntarle por qué quiso que saliera la señorita Viviana Y ahora quiere que se vaya, Julio Es que no quiero No quiero volver a verlos No quiero No quiero ¿Y dicen que los echó de la habitación? Sí, Marcelo Y me miró con odio Pero, ¿pero por qué esa actitud hacia nosotros? Sobre todo conmigo Que se supone que es la gente que más quiere en el mundo Ah, no te preocupes demasiado, Julio Tiene que reaccionar Eso espero Ay, no sé por qué me late que toda la culpa es de esa doña Beatriz Qué casualidad En cuanto ella se alió Que doña Angustia que se pone mala Esa mujer es capaz de todo, Julio Sí ¿Tú la conoces? No, no No, no Ha venido otras veces Y doña Angustia siempre se violenta cuando está con ella Para que no sea ella la culpable de lo que le ha pasado Porque Porque soy capaz de Pleito, dice usted Por Dios, inspector En mi escuela de modelos jamás ha habido pleitos Ya se lo dije en otra ocasión, ¿eh? Sin embargo, señora Sabemos claramente que un hombre fue herido por don Gerardo hace algún tiempo Si a eso no se le llama pleito, no sé cómo le llama usted Ah, aquella fue una desgracia lamentable Don Gerardo le estaba enseñando una pistola cuando se le disparó Pero no fue un pleito, ¿no? Ese mismo hombre que fue herido por don Gerardo accidentalmente, como usted dice Tuvo una discusión nuevamente ¿Es verdad o no? Ah, bueno Pero una discusión, sí Aquí los hombres vienen a discutir el precio de las ropas de las modelos y... ¿El precio de las ropas de las modelos o de las modelos? Inspector No me gustan esas insinuaciones, señor Vamos a hablar claramente, doña Consuelo Más le vale colaborar con la justicia Si no quiere verse envuelta en más problemas Ya le dije que sí hubo una pequeña discusión entre don Gerardo y don Esteban Pero... No pasó a mayores, ¿no? ¿Don Esteban qué? No, pues... No tengo la menor idea Doña Consuelo, la puedo acusar de encubrir los hechos Yo le juro por lo más sagrado que no sé cómo se apellida ¿Qué otra cosa sucedió esa noche? Bueno, nada Absolutamente nada que yo recuerde Fuera de lo que se me olvidó porque realmente no tenía importancia, ¿verdad? ¿Está usted segura de que no pasó otra cosa? Uy, no sé a qué se refiere porque no sucedió nada más ¿No hubo una señora que abofeteó a don Gerardo? No Absolutamente no Aquí nadie abofetea a los clientes Tengo informaciones de que una tal doña Beatriz Doña Beatriz Cabrera lo hizo Ay, por Dios, inspector Pero ¿cómo le da usted importancia a esas cosas? Son pequeños pleitos, discusiones Al calor de las copas Pero, mire, mi amiga Beatriz, que la conozco casi desde la infancia Es una señora decentísima Desciende de las mejores familias de México Bueno, viene aquí de cuando en cuando, pues a... A distraerse Seguramente a don Gerardo le faltó al respeto Y eso es todo ¿No abofeteó a don Gerardo? Que yo haya visto, ¿no? Además, no creo que doña Beatriz sea capaz De hacer una cosa semejante ¿Quiere usted decirme dónde puedo encontrar a doña Beatriz? Ay, pero ¿para qué la quiere usted ir a ver? Ay, le va a causar un terrible susto En su familia jamás ha habido un escándalo, ¿no? ¿Va usted a colaborar con la justicia o no, doña Consuelo? Ay, doña Beatriz Cabrera de los Reyes vive en la colonia Roma En la calle de Oaxepec Número 14 Muy bien Doña Consuelo, ¿me da usted el apellido de don Esteban o no? Ya le dije que le juro que no sé No sé cómo se apellida Si quiere usted creerlo y si no, pues... Mi madre Ya nos veremos después Buenas noches No, doña Consuelo Será mejor que no le avise a doña Beatriz que voy para allá Es usted odioso, inspector Gracias por el cumplido Señora Bueno, Julio Pues lo único que puedo decirte es que tu abuelita está bajo un fuerte choque emocional De lo demás se encuentra perfectamente bien a pesar de su avanzada edad ¿Pero qué pudo haberle causado un choque? No sé, ustedes quizá lo sepan mejor que yo Eso lo recibió a la visita de una señora Y a partir de eso fue cuando la encontré desmayada en la sala Bueno, pues, entonces seguramente fue algo que le dijo a esa mujer Bueno, pero ¿qué pudo haberle dicho? Pues eso lo sabremos con el tiempo cuando la propia doña Gustiás lo pueda decir ¿Pero por qué no sacó de la habitación a Viviana y a mí, doctor? ¿Deliraba o estaba fuera de sus facultades mentales? Me inclino a pensar que los despidió porque efectivamente no quería verlos No sé qué pueda tener en contra de ustedes No es posible, doctor Mi abuela no puede tener nada en contra mía Bueno, pues ahora lo único que puedo recomendarte es que guarde absoluto reposo Y que la inyecte si llega a excitarse demasiado Está bien, maestro, muchas gracias Perdón, doctor, doña Gustiás quiere hablar con Viviana a solas Bueno, pues que vaya a Viviana ¿Viviana? Sí Mi abuela quiere hablar contigo Vaya usted, Viviana, pero no le lleve la contra en nada, por favor No, no, doctor Anda, Viviana, ve Sí Con permiso Con permiso Algo debe haberle hecho a esa mujer para que mi abuela haya reaccionado así Pronto sabremos la verdad, Julio Viviana, ya no vendré Ojalá que para entonces me tenga noticias Sí, maestro, gracias Lo acompaño Gracias, vamos La señora Beatriz no se encuentra Salió desde temprano Soy el inspector Manzano de la Procuraduría General de la República Sé perfectamente que la señora se encuentra aquí Una amiga suya le iba a hablar por teléfono, pero se lo impedí Estoy en la sala Voy a ver si puede recibirlo Muchas gracias Hermoso rostro Hermosísimo ¿Dónde diablos lo he visto antes? Es curioso, muy curioso ¿Qué es curioso? ¿Que esté usted en mi casa sin permiso? Esa mujer La he visto hace poco Imposible, era mi abuela No pudo haberla visto jamás Puede ser Soy el inspector Manzano Sí, me lo dijo la sirvienta Y soy todo oídos, inspector Que no se diga nunca que doña Beatriz Cabrera, viuda de De los Reyes Puso trabas a la buena obra de la justicia ¿Quiere usted interrogarme acerca del impuesto predial? ¿Estoy acaso atrasada en mis pagos? No señora, yo no me dedico a eso Es algo más serio Entiendo que conoció a usted al hombre que fue asesinado hace unos días A don Gerardo Aparicio ¿Y yo? Bueno, tanto como conocerlo, no, no, no Lo vi una que otra vez en casa de una amiga mía Doña Consuelo ¿En la casa o en la escuela de modelos? Bueno, ¿es lo mismo? Sí, me imagino que debe ser lo mismo Tengo información de que la noche que mataron a don Gerardo Usted tuvo una discusión con él y lo abofeteó ¿Puedo saber la causa? ¿Abofetear? ¿Abofetear a un caballero como don Gerardo? Está usted hablando con una dama No soy una tela fustana cualquiera ¿No lo abofeteó usted? Por supuesto que no Tuvimos una pequeña diferencia, eso es todo Además, inspector, si usted sospecha que yo maté a don Gerardo Está muy equivocado Ya que tiene al culpable al alcance de sus manos ¿Usted sabe quién mató a don Gerardo? Por supuesto Pues, Esteban El hombre a quien don Gerardo huirió en un brazo Y juró vengarse delante de mí y de Consuelo Dijo que don Gerardo pagaría muy caro el haberle hecho aquello Por eso cuando leí la noticia de la muerte de don Gerardo Pues no, no me extraño nada Sí, ya tengo conocimiento de ese Esteban Pero ni siquiera sé cómo se apellida Espero que usted Oh, inspector, no tengo la menor idea de cómo se apellida Siempre fue Esteban para nosotros Pero De que él fue el asesino, no me cabe duda Si le digo que frente de mí juró que se arrepentiría Don Gerardo de lo que hacía Y eso Lo puedo atestiguar delante de cualquier juez ¿Podría usted describir cómo es ese don Esteban? Así nuestro dibujante haría un retrato hablado ¿Un retrato hablado? Oh, mon dieu Los retratos no hablan Si los retratos hablaran Qué maravilla sería Yo dialogaría con mi abuelita todo el santo día ¿Verdad, abuela? Pero dígale a su dibujante que... Que puede venir Tengo el rostro de Esteban aquí En mi mente Con toda claridad ¿Le parece que esté aquí mañana temprano? Por supuesto, inspector Y ojalá que con ese retrato capturen inmediatamente al asesino ¿Está usted demasiado segura de que fue él? Naturalmente ¿Quién más? Una última pregunta, doña Beatriz Me dicen que Don Gerardo estuvo acompañado en la mesa por una modelo llamada Carla ¿Usted sabe dónde puedo localizar a esa mujer? No, no, inspector Es una muchacha que conozco muy superficialmente Es una de tantos modelos que aparecen y desaparecen Así que nadie sepa de dónde salen Ni a dónde van ¿No será esta? A esta mujer nunca la he visto en mi vida ¿No es Carla? Por supuesto que no Carla es mucho más hermosa ¿Se sospecha de esta mujer? Mañana estará aquí el dibujante ¿Le parece bien a las nueve? Claro, inspector A la hora que usted diga ¿No hay nada más que quiera añadir sobre lo sucedido aquella noche en la escuela de modelos? No, nada más Muchas gracias por su ayuda, doña Beatriz Yo volveré a molestarla si es necesario Oh, Chanté Estoy a sus órdenes, inspector No faltaba más Matilde Matilde Sí, señora Acompaña al inspector hasta la puerta Gracias, buenas noches Buenas noches Contesta Contesta No te llamé para que lloraras Ya llamé para que me dijeras la verdad ¿Estás esperando un hijo? ¿Sí o no? Sí, doña Agustias Estoy esperando un hijo ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Porque me daba vergüenza No, señora Tener un hijo no es vergüenza A menos que sea un hijo del deshonor No Mi hijo no es del deshonor ¿Estás segura? ¿Me puedes decir quién es el padre? No, no me lo preguntes, señora No puedo decirle eso Claro Claro que no puedes decírmelo Porque el padre es mi nieto ¡Mi nieto! ¿Qué ¿Qué está usted diciendo? Sí Ahora lo entiendo perfectamente Julio es el padre de esa criatura Ay, ay, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza No, doña Agustias Me han engañado delimente Han jugado conmigo a mis espaldas Han traicionado la confianza que deposita en ti No, no me diga eso, señora Todo es mentira Estoy segura que doña Beatriz fue la que le dijo todo eso Sí Pero ya veo que no me mintió como yo creía al principio Sí, sí, le mintió Es una mujer muy mala Es capaz de todo porque yo no quise meterme a sus negocios ¡Cállese! ¡Me odia, me detesta! Pero yo le juro por lo más sagrado que Julio y yo no hemos hecho nada, señora Viviana, no mientas más Tú eres la amante de mi nieto Ay, ay, Dios mío Antes ya había pasado hace muchos años por una vergüenza similar ¿Qué me iba a decir que ahora, a mi edad, la historia iba a repetirse? Ay, qué vergüenza, Dios mío Ay, Dios mío, por favor, cálmese Ay, Dios mío, quiero morir Ay, es la misma historia de siempre La misma historia que se repite Todo se repite ¡Cálmese, señora! ¡Julio! Todo se repite ¡Julio! Cálmese, doña Agüita, por favor ¡Julio! ¡Ay, Dios mío! Ay, quítate de mi presencia Es que no quiero volver a verte Ay, yo no conocí A la madre De ese hijo de mi esposa Pero tú, tú Eres exactamente igual Eres de las que engaña a los hombres con su belleza Para que hagan cosas malas Y Julio, Julio, Julio cayó en tus redes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, está muy excitada, tu abuela Será mejor que le ponga la inyección que me dijo el doctor Nava Julio, quiero hablar con ti Urgentemente No, abuela, ahora no Ahora vas a reposar porque estás demasiado agitada Sí, sí Pero ¿quién tiene la culpa de todo? ¡Eres tú! ¡Tú! Abuela, por Dios Sí Ay, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío No quiero vivir más No quiero volver a pasar por lo que pasé hace tantos años ¿Pero de qué está hablando? No lo sé, no sé Es mejor que te vayas, Viviana Ay, 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 ay Abuela, te voy a poner una inyección para que la goces No, no Bueno, creo que será lo mejor Luego hablaremos Ahora, ahora, ahora no tengo fuerza No tengo fuerza Estoy convencida de que es verdad lo que me dijeron Ay, ya, ya no tengo fuerzas para hablar Ya no tengo fuerza Ay, ya, ya no tengo fuerza Ay, ya Ya Me alegra mucho que Jorge Armando nos haya dado este tiempo para poder hablar Tú en este lapso no has dejado de hablarme como si yo fuera una mujer soltera ¿Qué quieres? Ya te dije que me interesas Las mujeres para mí son solamente mujeres No importa su estado civil Eres un cínico Cuando algo me interesa Sí ¿Podemos vernos en algún sitio sin que Jorge Armando esté presente? No No, 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 Raúl, no No quiero volver a pasar por lo mismo Nada ¿Cómo? Nada, nada, nada Ideas mías Pero al menos dime si te interesa Si no, para no seguir perdiendo mi tiempo Tan valioso es tu tiempo Con las mujeres, sí ¿Te interesa o no te interesa? Es una pregunta que no se le puede hacer a una mujer casada No se podrá Pero yo la hago Contéstame Ay, está bien, está bien Alagaré tu vanidad Diciéndote que Pues que me interesa Que eres un hombre Muy atractivo Eso es lo único que quería oír Además, déjalo por mi cuenta Que ya se acerca a tu flamante marido Debían estar agradecidos los dos A él lo voy a hacer archimillonario Y a ti Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo Ay, eres el cólomo De la vanidad Hola ¿De qué se ríen? Este Raúl Siempre con su buen sentido del humor Espero que no te cuente chistes picantes No ¿Me crees capaz de faltarle el respeto a tu señora? No, no, no Claro que no, Raúl Me atractivo en mi cuarto Porque me puse a leer los periódicos Que me llegaron de México ¿Alguna noticia importante? No, por fortuna Todo está tranquilo en el país No ha habido ningún accidente espectacular No ¿Y en la nota roja? ¿En la nota roja? Sí Me gusta leer sobre los asesinatos y robos No ha habido nada interesante en México A ese respecto No Ah, me llamó la atención un crimen Que hacen resaltar a ocho columnas ¿De qué se trata? ¿Alguien conocido? No, mi amor Por supuesto que no Es un señor de Monterrey Que mataron en un hotel De los más lujosos de México Le dieron un balazo en el corazón Suena interesante ¿Y ya capturaron al culpable? No Dicen que la policía tiene algunas pistas Y la principal es de un sospechoso Ah ¿Se dice algo del sospechoso? ¿Saben quién es? ¿Por qué te interesa tanto? A lo mejor tengo alma de asesino y de ladrón Al principal sospechoso es una mujer ¿Una mujer? Sí Una mujer que estuvo con el hombre que asesinó Lo abofeteó una hora antes de que lo matara Los periódicos dicen que ella se tiene perfectamente esclarecido de quién se trata Su detención será cosa de unos cuantos días Ojalá en verdad la detengan pronto Sin embargo también se menciona que hay otro sospechoso Un hombre que fue a preguntar por ese don Gerardo a su hotel También una media hora antes de que lo matara Y no saben quién fue ese hombre Pues prometen que en unos cuantos días más van a publicar su retrato a hablar Me interesa ese crimen Si te llegan otros periódicos de México Te agradecería que me los prestaras Claro, hombre Oye, eres Un morboso de primera Tienes razón Realmente eso es lo que soy Ay, bueno, ya dejen de hablar de cosas feas, por favor ¿Por qué no vamos a la playa? Yo me voy a acabar primero mi copa Bueno Pues tú y yo vamos a cambiarnos de ropa Anda, mi amor Esa hermosa mujer a quienes se refieren los periódicos No puede ser otra más que Carla Pero lo del retrato hablado Solamente el administrador o Consuelo o Doña Beatriz ¿Esta puede ser la mujer? Sí, a pesar de que estaba oscuro, pues... Puedo asegurar firmemente que esa es la mujer que ha bofeteado a don Gerardo esa noche ¿Está usted totalmente seguro? Totalmente, señor A mí las caras no se me olvidan jamás Vuelva a ver la foto ¿Para qué? ¿Esa era la mujer que estaba con don Gerardo? Sí, inspector Esta era la mujer De todos modos, volverá a ser llamado como testigo Estoy a sus órdenes, inspector Con permiso ¿El caso está resuelto? ¿Por qué? Ya está identificada plenamente Ella tiene que ser la asesina Regresó al hotel y lo asesinó No tenemos otra cosa que hacer más que ir por ella Clara Montesinos Y detenerla por el cargo de asesinato No sé, Zosaya No estoy muy seguro ¿Pero por qué no, inspector? No se me olvide ese hombre que fue a preguntar por don Gerardo Y del cual van a hacer un retrato hablado No podemos descartar todavía ese sospechoso Pero de cualquier modo Tenemos que detener a Clara Montesinos Sí, eso sí Voy a ir a la Procuraduría por una orden de aprehensión Es de muy buena familia, se va a armar un escándalo Clara Montesinos, paisana de don Gerardo Vinieron en el mismo avión Pero no podemos probar si volvieron a verse o no Pero si todo calza, inspector Todo no Inspector El botón les reconoció la foto de Clara Montesinos Sí, pero la primera vez aseguró que estaba muy oscuro Para ver bien la persona que estaba con don Gerardo Y ahora la reconoce inmediatamente Y doña Beatriz tampoco dijo la verdad Ni hablar de doña Consuelo Porque mintieron todos Hay muchas piezas que no encajan El cuadro de doña De la abuela de doña Beatriz Ese cuadro, ese cuadro Ese cuadro Sigue dormida No despertó en toda la noche ¿Qué fue lo que te dijo, Viviana? Es que es espantoso, Julio Esa mujer, esa doña Beatriz Vino Vino a levantar una Calumnia terrible en contra nuestra ¿En contra nuestra? Doña Beatriz le dijo a A su abuelita que Pues que estoy esperando un hijo ¿Pero qué tiene que meterse en lo que no le importa? Pero eso no es todo Le dijo que No, es que me da pena decírselo Bueno, pero ¿Qué fue lo que le dijo? Habla de una vez, Viviana ¿Qué fue lo que puso a mi abuela en ese estado? Doña Beatriz le dijo que Que el hijo que estoy esperando Es de usted Que usted sea padre de esa criatura ¿Pero de dónde pude haber inventado semejante calumnia? Esa mujer es capaz de todo, Julio La conozco bien Por vengarse de mí Porque no accedía a sus planes Es capaz de todo Ahora comprendo por qué mi abuela se puso así Debe haber sido un impacto terrible para ella Pero la convenceremos de que no es verdad Es que no quise escucharme Anoche me dijo que estoy mintiendo para salvarlo a usted No te preocupes Después hablaré con ella Es que siento mucho que usted se había envuelto en problemas por mi culpa No tienes por qué preocuparte, Viviana He dicho que en mí tienes a un amigo Y lo tendrás por siempre Pase lo que pase Gracias, Julio Muchas gracias Viviana 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 Enamorada Y nada más Viviana 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 ¿Quién eres? Viviana Viviana Enamorada Cada vez más Viviana Viviana ¿Quién eres? Viviana 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 ¿Quién eres? Y nada más Viviana Viviana ¿Quién eres? Viviana